Almuerzo de Negocios presenta a Erika Valenzuela en Creatividad y Medios. Almuerzo de Negocios. Bueno, y ya estamos de regreso por aquí en este Almuerzo de Negocios. Lunes lluvioso, con temperaturas agradables y chubascos aislados. Yo creo que ya no son aislados los chubascos, yo creo que son generalizados los chubascos en todo el territorio de la capital. No son generalizados, Erika. Por allá no está lloviendo. Vinieron en grupo. Así que tenemos con nosotros a nuestra compañera Erika Valenzuela con todo el tema de creatividad y medio, pero Rafael está desesperado. ¿Qué pasa, Rafael? Saludarte, Erika, en este día, en este lunes. Es bueno verte totalmente seca a través de la cámara. Y mucha gente reportando que se ha mojado en la calle. Pero quería preguntarte, Erika, porque estoy leyendo los diferentes tabloides. Y es este lío que se le ha armado a Google con esta multa y con un posible cambio de los esquemas de publicidad de Google que pudiera, inclusive se habla, no sé si están exagerando un poco los tabloides diciendo que pudiera cambiar el mundo hasta de la publicidad online en los próximos tiempos debido a que le vienen épocas de mucha observación de los países hacia Google y de cambios importantes porque la multa fue de unos 220 millones de dólares. ¿Cómo? Que quizás para Google eso es caja chica, pero el impacto de la misma es el por qué se le está colocando y lo que pudiera ser el futuro de Google con relación a la publicidad. Es así. Y bueno, ustedes saben que primero fue Francia que le puso esa multa de 200 millones de euros, pues Rafa, para especificar hasta la moneta que fue. Y es algo similar a lo que habíamos visto que estaba pasando en Australia. Que en Australia, es decir, las plataformas digitales tienen que pagarles a los generadores de noticias. ¿Ay? Parte de los beneficios de la publicidad. Así mismo es. Y en este caso, esta multa ya no es que a futuro, sino retroactiva, que debe pagar Google por los beneficios que ha percibido de publicidad. O sea, a los generadores de contenidos de noticiosos, sobre todo. O sea, que este es el efecto de Australian effects, pudiéramos decir, Erika. Exactamente, de Australian effects. Algo que habíamos ya comentado de que se iba a replicar en otros países cuando ven que es posible llevar esto a que el gobierno tome decisiones de este tipo e incida en estas plataformas digitales. Como bien decías de los tabloides, de los comentarios, de que esto pudiera cambiar el esquema publicitario de ahora en adelante. Sí, yo creo que sí. Porque ya vimos que si el primer paso lo dio Australia, y ya está siguiendo Francia, aunque no me imaginé nunca, que a otro país le iba a seguir tan rápido los pasos a Australia. Australia siempre ha sido pionero en restricciones, regulaciones. Recordemos históricamente que fueron uno de los primeros en tomar decisiones en la manera en que la industria del tabaco se iba a promocionar y demás. Entonces, creo que esto va a ir moviéndose más rápido de lo que estábamos esperando. Y vamos a ir viendo cómo va evolucionando en otros países que van a ir adoptando este modelo donde las diferentes plataformas digitales van a tener que compartir sus beneficios de publicidad con los generadores de noticias. Entonces, vamos a ver cómo va esto y cómo van a repartir los millones, Rafa, de ahora en adelante. Vamos a ver cómo cede, pero así como a buena vista, quizás a Google lo que le conviene es que aparezca un segundo player que quizás pueda generar algún tipo de competencia, porque es que estar recibiendo una multa cada tres meses o a cada rato, no solamente el hacer a lo que es tu imagen, sino que convierte tu negocio en otra cosa. Sí. Así es. Bueno, vamos a ver cómo va a ir este enfrentamiento de ahora en adelante. Erika, hay una información que se ha publicitado mucho y te quería preguntar si es posible hacer publicidad con relación a estos viajes. Y es que Jeff Bezos se va de todos estos lados, dentro de poco se va de viaje y no precisamente a otros países. Sí, va para afuera. Sí, va para afuera. Para afuera del planeta. Literalmente. Pero esto no lleva una publicidad patrocinada por algo cristal o algo así. Recuerden que este tipo de cosas en sí mismas es comunicación. ¿Qué comunica? Comunica innovación, comunica este, pudiéramos decir que es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿cuál es la empresa que es más innovadora, aunque no esté en la misma industria? Porque cuando tú tienes una persona como Elon Musk entrando en lo que es el terreno de la navegación hacia el espacio de forma privada, ¿cómo la empresa que está manejando la logística en el globo terráqueo se va a quedar atrás, Rafa? Se va a quedar atrás. Claro. Eso no puede ser. Entonces, este mensaje es publicidad en sí misma. Claro. Todo lo que esperamos es que le salga bien, claro. Por supuesto. Sobre todo porque él y su hermano van para allá. En el primer vuelo, él va montado adentro. Yo espero que eso no le genere un nivel de estrés adicional a los ingenieros de que el jefe va montado en el avión. Y yo creo, Erika, no estoy 100% seguro, pero recordemos que Amazon, así mismo como SpaceX de Elon Musk y otras empresas, tienen contratos con el gobierno federal de los Estados Unidos, con la NASA y con diferentes instituciones y siempre están ahí peleando por esos presupuestos que son astronómicos, literalmente astronómicos. Son estos presupuestos que son cantidades enormes de dinero para hacer diferentes cosas. Entonces, como bien tú dices, yo creo que es una campaña de relaciones públicas y es publicidad en su nivel más primitivo el hecho de que yo pueda sencillamente, yo mira, yo me monté en este avión de mi compañía y le di una vuelta al planeta Tierra y regresé y mi hermano y yo y una cosa. O sea, la verdad que el video era como difícil de creer, ¿no? De que él no le había dicho a su hermano de que ellos iban juntos para el espacio. ¡Le tiró! Pero recuerden, desde hace cuando Virgin ha estado ofreciendo viajes al espacio, desde el principio de siglos, de este siglo. Y eso siempre la posicionó como una empresa innovadora, aunque no ha sacado el primer cohete. Solamente por estar promocionando los primeros viajes turísticos. Entonces, esta realmente es una carrera por demostrar quién es el más innovador, qué es, se traduce en beneficios, luego sobre todo cuando estamos hablando de productos, servicios relacionados con tecnología. Claro. Entonces, por ese lado es muy acercado. Señores, quiero hablar un poquito de publicidad local. Primero, quiero destacar de que comentarios que hemos hecho, por ejemplo, como Cerveza Canita, apoyando todo lo que es el esquema de la campaña de vacunación. ¿Cómo se han sumado las demás empresas? Empresas importantes. Sí, es verdad. Entonces, por ejemplo, pero sobre todo a través de promociones, apoyando la campaña de vacunas TRD, es decir, la Sirena, por ejemplo, con descuentos, o sea, compras a futuro, ZUNIX, la misma SECOMSA, y yo creo que eso también ha aportado lo que fue el éxito de la campaña durante el fin de semana, que no solamente se le dejó el esfuerzo al gobierno, sino que también las empresas, haciendo uso de sus canales promocionales, estuvieron apoyando la campaña. Sí. Entonces, me parece realmente que ha sido excelente la iniciativa por parte de estas empresas, incluyendo compañías de seguro, como el caso de Seguros Worldwide, que estuvimos viendo en el día de hoy, cómo están promocionando un seguro internacional con un descuento a las personas que se hayan vacunado, porque es al grueso de la ciudadanía, como hemos dicho en otras ocasiones, y cada quien tiene una motivación. Entonces, si estas empresas, entendiendo que a través de promociones con sus servicios y productos, van a inspirar a esto, estamos viendo ya el resultado. O sea, me parece una excelente alianza de forma, público y privado, para hacer que el grosor de la población logre vacunarse, y a ver si salimos de esto, o por lo menos basamos en chismas, ¿verdad? Claro, yo creo que con esto, Erika, otro comentario que quería hacer. Se han unido el hambre y las ganas de comer. ¿En qué sentido? Por un lado, tenemos a el gobierno que necesita que la gente vaya a vacunarse, ¿verdad? Porque todas las condiciones están dadas. Por el otro lado, están las empresas que quieren montarse en una ola de comunicación y en una ola de, vamos a decir, de temas que sean tendencia. Y creo que el tema de la vacunación es tema tendencia desde hace ya un buen rato. Pero de un momento a otro empezamos a ver como marcas, empresas, diferentes servicios, empiezan a decir, bueno, pero déjame ver, si yo, el hecho de yo decir que si tú vienes aquí, yo te voy a dar un lavado gratis, o yo te voy a rebajar 500 dólares en un seguro o te voy a regalar 500 estrellas. En el caso, por ejemplo, del Banco Veche de León y así hay muchísimas otras. Hay una tienda, un food truck de comida que estaba regalando hot dogs, el gimnasio de nuestro amigo Hipólito Delgado, el búnker, inscripciones gratis y hasta 25% de descuento en el primer mes. Es decir, es cómo yo me puedo montar en esta ola haciendo una oferta que a lo mejor ya, no sé, voy a especular, pero a lo mejor esa oferta estaba ya planteada para este momento. Pero cómo yo le doy la excusa perfecta a esta oferta en un momento en donde inclusive me veo hasta como pro vacuna, que quizá puede ser hasta favorable en este momento en que estamos viviendo en la República Dominicana. No, la verdad que, como dices, es una excelente iniciativa que han tenido estas empresas y lo han hecho de la mejor manera. Y sobre todo, fíjate que muchos se han enfocado en las vacunaciones más recientes, que es donde realmente necesitamos un incentivo que en la población que se vaya a vacunar de ahora en adelante. Entonces, entiendo que ha sido una gran ayuda. Para continuar con la parte de la publicidad local, quiero comentar sobre este nuevo comercial que ha salido de Carnet para celebrar su vigésimo primer aniversario. Esta campaña, porque el comercial es parte de una campaña, fue hecho por la agencia Forero CTC, que en su momento fue también quien elaboró la campaña del servicio el servicio Money de Carnet. Y sí, fíjense que Carnet es un excelente aliado justamente para la dinamización de la economía. Y con este comercial en específico, están justamente incentivando eso. Hablando de la parte positiva, de reactivarse, de lo que representa cada comercio, que representa un sueño, y con eso el sueño de miles dominicanos. Y llevando un mensaje de la esperanza, sobre todo con la parte de la economía. Me parece un momento muy oportuno para lanzar una campaña de este tipo. Y entonces, haciendo hincapié y destacando lo que ha sido el acompañamiento de Carnet por estos 21 años al comercio dominicano. Y el rol tan importante que han tenido que ver ahora también con el comercio electrónico aquí en nuestro país, que fue algo que se desarrolló muchísimo más durante la pandemia. Entonces, no quería dejar de comentar eso porque es importante. Claro, mira, yo te voy a decir algo. Y me gustó mucho, vamos a colocar este comercial en nuestras redes sociales, pero me gustó mucho que el comercial se enfoca más en los micro y pequeños empresarios. Porque, claro, los grandes empresarios desde hace mucho tiempo ya asumieron los pagos con tarjetas de crédito. Y creo que ya en los últimos años es que hemos visto cómo los micro y los pequeños empresarios han entendido también la necesidad de aceptar pagos con medios electrónicos. y cómo eso puede aumentar significativamente la facturación de una empresa. Porque no es nada más tenerlo por un lujo, es que está demostrado cuando usted acepta pagos con tarjetas de crédito su facturación aumenta. Entonces, felicidades a Carnet, 21 años. De verdad que pasa rápido el tiempo porque parece que fue ayer cuando veíamos por primera vez los primeros puntos de venta, los primeros verifón, como le decíamos, que se instalaban en los negocios de nuestro país y ya 21 años tiene Carnet entre nosotros. Felicidades a todos. Vamos a una pausa comercial y al retorno venimos con Erika Valenzuela a hablar de publicidad.